¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de un programa caliente Por eso estamos aquí con dos chicas hermosas Y también nos acompaña Emily Hoffman, la chica de las pequitas La que cuida la galletitación Hola chicas, ¿cómo están? Besos Ok, el programa del día de hoy que vamos a tratar va a ser sobre lo conocido como el 1-800 ¿Tú te acuerdas Mary sobre este tema? ¿Alguna vez has llamado tú al 1-800 para consultar? Por ejemplo, antes las telefonías uno tenía esta opción de llamar a los 1-800 O para consultar marcas, consultar o comprar cosas inclusive Para comprar cosas siempre se marcaba 1-800 Eso era antes Siempre la línea existía para todo lo que uno quería Antes era más fácil así Y pues en ese tiempo era la línea, la 1-800 que se la necesitaba Y la que se la ocupaba en ese entonces Y era todo siempre, 1-800 pizza, ta-ta-ta-ta 1-800 hamburguesa, ta-ta-ta-ta 1-800 y así, todo era 1-800 y solo tenías que poner la marca al lugar que querías llamar El día de hoy estamos, ¿en dónde estamos Moreche? Estamos en Salinas Salinas Playa Así, para que vean, por eso estamos un poquito medio rojitos, bronceaditos por la playa Aquí, miren, por ejemplo, está Se nota que el productor nos nota bien porque nos ha llevado a playas, nos ha llevado a Salinas Nos ha llevado a millón de lugares para poder grabar Los reyes estamos porque nos hemos ido a todos los lugares Sí, hemos estado Espectacular La verdad que todos los programas es un lugar nuevo Es un lugar nuevo, algo nuevo para conocer, para explorar, nos encanta eso Y se van a venir nuevas entrevistas, por lo que he visto, hay nuevas entrevistas que estamos haciendo personas del medio Y bueno, también obviamente está el programa El Cemento de la Morachera de Selfiando Está súper, súper bueno, lo he visto, lo he visto, lo he visto con Isaac, cómo lo llevan Sí, yo con miedo Lo extraño, Isaac, lo extraño Pero sí, Isaac siempre sale en vivo tocando violín Siempre, siempre Sí, pero bueno, saludos a Isaac, así que esperemos que estés pasando súper bien, ¿no? Sería un bomboncito blanco, así de chocolate Sin propagandas, por favor, tramoya, quedas eliminado, por favor, retírese de la casa de Big Brother Te me va A ver, de nuevo, pita, pita, pita Excelente, te me va Algo que también nos ha llamado atención sobre el tema del 1-800, es que hace años atrás, uno llamaba también, bueno, yo no lo he hecho Pero llamaban para el 1-800 estas líneas calientes, era 1-800, x, 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 y bueno, y todas las x que te puedas imaginar A ver, vamos a hacer ahí el segmento así todo picar, a ver, vamos a hacer la llamada Voy a llamar a la Morachera y la Morachera va a hacer la llamada, a ver, vamos a ver Yo cojo el teléfono, llamo 1-800 Morachera, listo, vamos a ver Morachera Está timbrando, está timbrando, a ver Sí, está timbrando, está timbrando Aló, buenas noches Aló, aló Buenas noches Ay, Morachera sexy Ay, Morachera sexy, ¿cómo estás? Pues tú dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, estaba viendo, estaba escuchando, más bien en la radio, escuché tu propaganda del 1-800 Morachera Cuéntame, ¿qué estás haciendo en este momento? Uy, ni te cuento lo que estoy haciendo, estoy haciendo, se está cocinando algo rico por ahí El morocho Delicioso ¿Tu morocho? No, es una empanadita de carne Uy, empanadita de carne ¿Y a qué sabe esa empanadita de carne? ¿Es dulce, saladita? No, es así como que medio dulce, algo empalagocito Si la pruebas, te quedas empalagado con esa empanadita de carne Esa empanadita de carne, más bien, me huelo o tengo esa sensación que es una empanadita de queso No Súper queso No, nada que es Like Bueno, es verdad, más o menos así era, eso de la línea 1-800-XXX Hayas a ver cuántas X ¿Usted llamó alguna vez al 1-800? No, yo no Nunca llamó al 1-800 Bueno, 1-800 para compras, pero para esa línea X, 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 no Pero se ha escuchado Sí, se ha escuchado Entre los programas del 1-800, bueno, las llamadas 1-800 también había llamadas internacionales Y unas llamadas 1-800 a otros países Emily, ¿tú crees que nos puedes hacer también esa experiencia llamándolo 1-800? A ver, vamos a llamar al 1-800 Vamos a ver cómo hace Emily, ¿no? Está timbrando Aló, buenas noches Sí, buenas noches Hablo con 1-800 galleta pecosa Obvio, aquí estoy ¿Cómo estás ahorita? Pues un poco caliente Oh, esa galletita, ¿cómo está? Está hirviendo ¿Y esa galletita se la come con leche o sin leche? Como tú quieras ¿Y tú crees que podemos vernos? Pues bueno, dime cuándo y nos vemos Ok, muy bien, muy bien, muy bien ¿Y podemos hacer de otro país? Vamos a ver el ejemplo de otro país Vamos a llamar al 1-800 Está timbrando, está timbrando Aló, buenas noches Aló Disculpen, con 1-800 blanquita sexy Yo, pues, ¿cómo ha pasado? Uy, esa voz, qué rico Pues sí Hostia Se confunde del país Se confunde del país A ver, a ver, retomemos al personaje anterior A ver, continuemos ¿Y usted qué me ofrece? ¿Tiene algún kit o alguna cosa? Yo, pues, mi amor Pues tengo el kit del amor, mi amor ¿Y qué incluye ese kit? Cuéntame Pues tienes que probarlo Bueno, para que se den cuenta Nuestras chicas sexys el día de hoy Saben hacer de todo La morochera sabe cocinar Sabe calentar ese morocho Y huele rica esa empanadita de queso Y aquí también De carne De carne De carne, está bien Una empanadita de carne Y bueno, y Emily que nos representó Las voces de distintos lugares, ¿no? Así que, que muy bien Muchísimas gracias Esas chicas tan guapas Se nota que uno se siente bien Trabajando con personas tan hermosas aquí Y se siente súper bien acompañado En la playa Con chicas tan sexys Como la morochera Y como Emily Pero yo creo que es momento Irnos a una pausa comercial Así que no se olviden de ver Idear aquí Y no se olviden de ver Nuestro programa Un minuto ¿Sí? Nos vemos Cecilia No puedo estar lejos de ti Ay, no Hernán, olvídalo Espérame, espérame, por favor Publico lo que quieras Dime, dime qué quieres que haga Estoy vuelto loco Me encanta Un saludo muy grande A toda la gente de Ideart En Guayaquil, Ecuador Muchísimas gracias Por este espacio Les mando un beso Y un abrazo muy grande Y espero que estén Muy bien por ahí ¡Suscríbete! 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 Belfort y les mando un saludo para todo ID Art, la mejor productora audiovisual. Chau. Un saludo grande para todos los de la productora ID Art, son los mejores, no se olviden, ya. Estamos de nuevo de regreso aquí en el programa de Un Minuto. Bueno, también como decía al inicio del programa, nos están llamando, ya voy, un momento. Como decía al inicio, como decías que nos vamos a una fiesta, este look es de farra, sé que ya saben. Bueno, como decía al inicio del programa, estamos teniendo nuevos segmentos, también hemos tenido segmentos ahora de entrevistas. Tuve una experiencia súper chévere entrevistando a algunas personas y yo creo que mejor es pasemos a la nota de la entrevista que tuvimos con Juan Miguel. Juan Miguel, una gran persona, con un carisma súper, súper grande, súper dispuesto, presto. Lo tuvimos que sacar de la hora del almuerzo, nos fuimos a meter a un lugar donde se quedaba con toda la familia. Literal, lo cogimos, lo sacamos, le pedimos que nos ayude para la entrevista y bueno, ¿no? Nos dio una entrevista súper chévere y la pasamos increíble con Juan Miguel. Así que vamos a ver la nota y ya regresamos. ¿Cómo están? Buenas tardes amigos de Un Minuto. Estamos aquí continuando con las entrevistas con las personas conocidas de la farándula y bueno, viendo sobre todo sus metas, sus sueños y hasta dónde vamos a verlos llegando, esperando que siempre lleguen súper lejos. Hoy nos acompaña Juan Miguel, una persona muy conocida, bueno, este, ¿qué más puedo decir de él que ustedes ya no conozcan, no? Así que bueno, primero Juan Miguel, coméntanos, sabemos que hace poco tiempo saliste ya a la televisión. ¿Piensas retomar el tema de la televisión o por el momento estás en el stand-by? ¿Cómo están? Este, gracias por la oportunidad y qué chévere que estar aquí en una parte de Guayaquil, lo mejor estar aquí en el aire libre, me encanta. Este, ¿sabes qué? Nunca, nunca he dejado de esa, esa, la oportunidad de poder volver a la televisión. A mí me encanta la televisión y sí, sí han habido propuestas, sí han habido propuestas y las estoy pensando. Ok, muy bien, así que pronto lo podemos estar viendo de nuevo en televisión. Cuéntanos, Juan Miguel, al momento te encuentras estudiando, te estás preparando, sabemos que también tienes una microempresa, cuéntanos más sobre ese tipo de cosas. Sí, los estudios ya los estoy retomando, este, marketing, yo viajado en los estudios por motivo de la competencia, de reality. Y me va súper bien con la marca que yo tengo, que se llama Mandala, ya todo el mundo la conoce, y dándole, dándole duro a eso. Chévere, muy bien, sobre todo porque él mismo sabe hacer los diseños de marketing y publicidad, así que bueno, vamos. Yo mismo le meto ahí. ¿Cómo te proyectas aquí a un año? Este, yo tengo ahorita 23 años. Ahorita estoy pensando, estoy metido en lo que es el tema de la política. No de lleno, pero sí, sí, respaldando a un compañero mío que está asambleísta. Y ahorita estoy pensando en trabajar en oficina, ya no estar mucho metido en lo que es la competencia por el motivo de mi lesión que tuve en la rodilla. Y estudiando y viendo también siempre al futuro. Chévere, bueno, lo vamos a ver también. Algún momento haciendo legislación en la asamblea, así que bueno, así que hay que estar pendiente. Sí, algún momento, algún momento. En todo caso, bueno, siempre deseándote lo mejor de los éxitos. Esperamos que la elección mejore. Y ahora vamos a tener un gran ingeniero de marketing haciendo roncha en este tema de la asamblea. Sobre todo ahora que estamos ya justo con el tema de las elecciones. Cuéntanos, al momento estás amarrado, relación, te encuentras emparejado, como lo quieras decir, o soltero. Soltero, 100% soltero ahorita ya. Cero compromiso. Sí, así que chicas, ya saben, si quieren meter carpeta, lo pueden buscar aquí. Así que no se olviden, en un minuto, sí. Y mira, ya te están llegando las carpetas, sin que te des cuenta están llegando. Hay una carpeta, por ahí hay una carpeta. Has estado en el tema del teatro, ¿te gustaría también estar en el tema del teatro? ¿O solo dedicado por el momento con el tema de la parte de oficina, la parte administrativa? ¿Sabes qué? Yo siempre me gustaba hacerle todo. Una vez tuve la oportunidad de incursionar en el tema de lo que es teatro y no se pudo dar con un compañero del mismo reality. Y nunca he cerrado las puertas para lo que era el teatro, así me gustaría hacerlo. Es muy difícil, pero siempre hay una primera vez. Ok, ahora retomando con el tema del reality. ¿Cómo así tú entraste a ese reality? ¿Qué te motivó a entrar? ¿Y cómo fue tu casting? ¿Cómo fue tu experiencia? Fueron algunos castings. Un día de la nada me llamaron, Juan Miguel, vas a entrar. Entré con un, ya lo comentaba varias veces, entré con una persona que ya había estado en reality, que ya tenía experiencia. Y fue súper chistoso porque yo no sabía ni hablar, no sabía ni mirar la cámara, o sea, estaba súper nervioso. No sabía ni qué hacer, me temblaban las piernas, la gente me miraba, yo decía, chuta, me están viendo millones de personas en todo el Ecuador. Pero fue un momento súper chévere, fue muy bacán. Y ahora un momento de aprendizaje, porque miren, Juan Miguel ahora domina la cámara, ya no tiene miedo, ya no le timen las piernas. Estoy con gafas, estoy con gafas, por eso sí, hago como que no los veo. No, sí, súper chévere, uno aprende mucho en la televisión, aprende cosas, cosas de la vida, conoce gente, la gente a ti mismo te ayuda a envolverte en las cámaras, súper chévere. El cariño es impresionante, el cariño de la gente, hasta el día de hoy yo salgo a las calles, he estado en motivo de las campañas y todo eso, he estado por los sectores populares de Guayaquil, por el Guasmo, por la floresta, bueno, por todos esos lugares. Y el cariño de la gente ha sido, o sea, todavía me reconocen, se acercan, Juan Miguel me piden una fotito, los niños me piden el autógrafo, entonces es increíble ver que la gente todavía se acuerde. Y se llevo, que tiene un buen concepto de mí, eso es lo que más me gusta y es recíproco, el cariño que yo tengo hacia la gente, siempre lo tuve y lo voy a seguir teniendo. ¿Cómo se prepara Juan Miguel? ¿Hace dieta, ejercicio, es disciplinado en esto, duerme las 8 horas al día? ¿Cómo se prepara Juan Miguel? Siempre, siempre, o sea, nunca he dejado el ejercicio, me gusta hacer ejercicio así sea, que no vaya al gimnasio, lo hago en mi casa, hago barras, ejercicio, a veces me cubren las comidas, los de lunes a viernes, ya los fines de semana, como pudiste ver, me sacaste de un chifa, porque estoy con mi familia, pero eso, eso es lo bonito, compartir también con la familia y poder comer lo que tú quieras los fines de semana. Si tú haces ejercicio, te puedes dar tu gusto. Claro, bueno, además que también hay que seleccionar los buenos alimentos, ¿no es verdad? El tema de no hacer dieta y matarse de hambre, sino saber seleccionar, exacto, saber seleccionar alimentos de calidad, ¿no? O sea, la cosa es comer bien, comer sano. Exacto. Bueno, Juan Miguel, no sé si nos puedas ayudar con, regalándonos un saludo enorme para todas las fanáticas y, bueno, y fanáticos también que vas a tener aquí en nuestro programa Un Minuto. Un saludo, por favor, para todos ellos. Un saludo para la gente linda, la gente hermosa que ve el programa Un Minuto, les envío un beso. Soy Juan Miguel Vallejo y nos vemos pronto. Estamos de regreso, ¿sí? Cuídense. We work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job, hey. We work hard, play 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están? Toda mi gente que sigue el canal Ideaproducciones. Soy Eduardo Andrade y quiero invitarlos a que sigan el mejor contenido. Ya saben, lo pueden ver aquí justamente en esta dirección en la que ustedes podrán divertirse en la web. Ya lo saben. Desde el primer día supe que te amaba, lloró en secreto mi alma enamorada. Bueno, Gabriel, te buscamos de robar de la farra, de la fiesta, de todo el relajo. Gabriel, obviamente, estaba súper bien portado. Porque, bueno, después de que estamos en el siguiente segmento, nos fuimos a farrar un poco a mis amigas. La Morocha y Emily, donde me lo vengo robando aquí al querido Dao. Se encontraron de incógnito por allá. Pero estaba bien portadito, estaba bien portadito. La verdad es que nos sorprendió bastante. Y, bueno, no queríamos que él deje de estar en el programa. Así que vamos a preguntarte. Así que esperamos que continúes tú con el tema, ¿no? El tema que tenemos era el 1-800. En este caso, 1-800-XXXXX. Exactamente. ¿Usted alguna vez vio propagandas de esas? Muchas veces, la verdad que sí. Muchas veces vi esas líneas 1-800-HOT. Sí. Y de hecho era fan. Confieso, ser fan. ¿Ah, en serio era fan? Era fan. Veía justamente el programa cuando salía. Y salía el 1-800-HOT. Comunícate con nosotros. Nunca me dio curiosidad por probar, pero era fan de ver todo eso. Porque salía en las radios, salía en la televisión, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, salía en un programa, si no mal recuerdo, de TV Satelital. Creo que era el programa Destápate. Destápate. Me acuerdo tanto de ese programa. Oye, con ese tema, ¿no? Hay que hacer un tema de Destápate aquí en Ideal, así en un minuto con las chicas. ¿Sí? Yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué no? Claro, sí. Para que todas esas chicas y esos chicos puedan ver lo que hay en este programa. Ay, cuénteme, amigo. Si usted tuviese la oportunidad de llamar a estos canales así de 1-800-HOT, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Qué le gustaría así? ¿Alguna española, alguna colombiana, alguna latina? ¿Qué te llamaría la atención? ¿Qué le pedirías? Mira, te cuento que he tenido la oportunidad de conocer ya a varias chicas internacionales. Entonces, de todas las chicas internacionales, me he llevado una sorpresa por las colombianas. Ok. En realidad, muchas veces las colombianas que yo he conocido me demuestran que es verdad lo que dicen. Dicen que una colombiana es muy caliente. Y entonces, perico. Sí, saben, amigas colombianas, si quieren meter carpetas aquí con nuestro amigo Gabriel, por favor, bienvenidas sean, la verdad, bienvenidas sean, me escriben, me llaman, no sé cómo ustedes quieran comunicarse conmigo, pero me encuentran. Son las seguidoras de Gabriel, de Colombia, aquí abajo. Por favor. Entonces, ¿tú elegirías llamar a una 1-800-HOT-COLOMBIA? Colombia. Pero, ¿y en tu caso, Roddy? Bueno, yo, mira, yo soy un niño tranquilo, bueno. Ya, y si no lo fueras, ¿por qué de mujer latina, europea, de continente occidental te decidirías? Yo pienso que me iría más por una española. Creo que las españolas son muy de frentes, muy directas. Eso sí es verdad. Y no tienen miedo, ni tapujo, ni nada, por chile, son mujeres de frentes, sinceras. O sea, ella te dice, quiero contigo, directamente. Quiere contigo. No hay necesidad de invitarla a salir, quiero un cafecito, que invítame a comer algo. No, ella toma la iniciativa. Por eso te digo, ellas son las que le enseñan a ti, que usted quedas asombrado. Yo creo que también puede ser mucho porque, bueno, Europa es un país que ya está evolucionando, pero es un continente, perdón, donde ha evolucionado bastante. Y España es un país que ha evolucionado muchísimo más. Así que usted se va con la colombiana, yo me voy con la española. Y bueno, ojalá que esta noche. Cada quien tiene sus gustos. Claro, ojalá que esta noche podamos encontrar la colombiana española. Así que ya saben. Entonces, nos vamos de cacería. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Así que ya saben, si ustedes tienen ahí una amiga colombiana o una amiga española, aquí nos tienen a nosotros, por favor, acompáñennos. Llama, llama, llama. Te espero. Así, llama ya al 1-800-IDEAR. Idear. Te va a contestar o Gabriel o te va a contestar yo. Y si no estamos nosotros, dejas el mensaje con el productor, Carlos. Exactamente. Bueno, yo pienso que hemos llevado a la conclusión de este programa del 1-800. Así que este programa ha tenido muchas cosas interesantes. Tuvimos la entrevista con Juan Miguel. Tuvimos la presentación de Emily. Estuvimos con la moruchera. Estuvimos conversando. Estuvimos haciendo muchas imitaciones. Faltaba yo. Faltaba solo Gabriel. Por eso nos lo acabamos de robar un ratito la discoteca. Está bien. Y bueno, ahora nos vamos a regresar de nuevo a la farra. Así que ya saben. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Chao. Vámonos. 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 Vámonos.